Yo tengo tres fondos de inversión y dos fondos de pensiones. Claro, porque yo si es el colegio, yo puedo meter la paz en cualquier momento. Hay dos tipos de fondos, los fondos de inversión activa y los fondos de inversión pasiva. En los fondos de inversión activa hay un trader tomando decisiones a su criterio. Y en los fondos de inversión pasiva no hay un trader tomando decisiones, pero sencillo solamente van replicando lo que hace un índice. Entonces ellos no tienen que pensar. Y generalmente los índices tienen mejor desempeño que los fondos de inversión activa, donde los traders suman decisiones. O sea, el mercado se comporta mejor que una persona tomando decisiones. Fondos de inversión pasiva, que además tienen la característica de ser más baratos que los activos, porque los pasivos no pagan traders. Yo les invito, por ejemplo, que lean la historia de Jack Bogle, que murió hace un mes, y él fue el diseñador de Vanguard Group, y él diseñó el concepto de fondos indexados. Uno lo que va es a un, aquí en Colombia un comisionista de bolsa, ellos se dirán, pero no, yo tengo fondos indexados de Vanguard Group, o de Bridgewater, o de J.P. Morgan. Entonces uno ahí tiene que escoger los que sean, son indexados, entonces cualquier indexado se comporta igual que cualquier otro indexado. Entonces allí ya elige a uno por comisión, el cual cobra menos comisión. Y ya está. Pero los indexados, que son los pasivos, son menos costosos que los activos, pero además tienen en promedio mejor desempeño. Yo meto a fondos desde que tenía como 26 años. Entonces yo me he ganado bajadas y subidas. Yo he invierto en fondos de pensiones desde que salí de deudas. Antes de eso, solo en lo obligatorio, que es lo que hace todo el mundo, en lo obligatorio. Pero ya en términos de pensiones privadas, en fondos privados, yo empecé creo que en 2006, y eso iba así. Y yo cada mes, metía, 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 y la cosa iba bien. Pero cuando llegamos a 2008, eso hizo así. Y si ustedes observan el índice, terminó a caer después de que quebró Peter Stills como en marzo de 2007. Y yo, en toda la caída, cada mes. Cada mes. Y después cuando comenzó a subir en 2009, y subió así, cada mes. Y así ha sido hasta la fecha. Entonces me he ganado. Claro, toda la caída se recuperó, pero si ustedes ven el índice, ya cayó así. Y ahora está acá. Entonces yo, todos estos meses, todo esto viene vendiendo. Yo no tengo que pensar, yo lo que hago es meter. Es un fondo indexado. Entonces yo me he ganado esa subida. ¿Qué pasa si Angelito, el de mañana, se aparece el monstruo, y acaba con todo? Ahí queda. O sea, seguramente el otro no tendrá tan mal desempeño. O sea, yo la puedo meter la pata en cualquier momento. Yo soy clarísimo. Porque yo soy un ser humano. Y me emocioné. O de pronto llegué borracho a la casa. Y me hice algo. O sea, no sé. Yo nunca vi borracho. Yo lo doy como ejemplo. Pero, pues, se pone emocionado. Te dieron un dato. No sé. Y yo tengo que tener dos, dos, como manera de cubrirme de mí. En mi caso, porque yo soy muy antiguo. Hago muchas cosas. La mayoría las hago bien. Pero el día que me da la pata, yo quiero estar cubierto. ¿Vale? Muchas gracias.